Buenas tardes, buenas tardes, estoy aquí tratando de decirle a Chiqui Whisky que se quite, muy buenas noches, ya son noches, muy buenas noches, bienvenidos a FCTV, yo soy Jorge Torralde, gracias por estar con nosotros, no se les olvide, antes de ir, porque vamos a entrar de lleno rápidamente a todo, pero no se les olvide seguirnos en clubdeportes.com, también nos pueden seguir en el Twitter, arroba clubdeportes, en Instagram, arroba clubdeportes Austin, en el personal, arroba Jorge Torralde, ahí nos pueden seguir para estar al tanto de todo lo que es la información del FCA y de todo lo demás, desde Austin, la más amplia en español, no la encuentro en ningún otro lado, más que aquí, y además, de repente, como en estos días, ¿no?, que tenemos especialmente el día de hoy, invitados increíbles, ahora sí, Jerry y Jerry López en producción, por acá tenemos a Chiqui Whisky molestando, y los invitados, Chiqui Whisky, aquí está Chiqui Whisky, los invitados, que es el perro más famoso de los deportes, porque siempre se mete y ladra cuando no tiene que ladrar, los invitados, digo, es un superhonor tener a estas dos personas, a estos dos muchachos, de que han hecho, pues, mucho para poder darle esa imagen al fútbol, y estamos hablando de la imagen que le están dando al fútbol, y especialmente al grupo de animación La Murga, y, pues, vienen incluidos los verdes, y vienen incluidos, hasta usted y yo venimos incluidos ahí. Empiezo de este lado de acá, no porque no seas importante, pero porque está aquí a mi derecha, y luego vamos para allá. Muchísimas gracias, Chiqui Whisky, ya lo conoce por acá, pero ahorita Chiqui Whisky al rato ladra. Javi Pereira, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, muchísimas gracias por recibirnos, primera vez que estamos aquí en el estudio, increíble, espectacular, así que, ojalá que estemos de vuelta también pronto en un futuro. Claro que sí, esta es su casa, siempre, la casa de todos, la casa de todos, a ver, ponme aquí, Jerry. La gente, de repente me han escrito y me han dicho, oye, quiero ir a tu programa de invitado, y aquí los hemos tenido, así es que si quieren venir de invitados, es un programa abierto, y este no fue uno que me escribió, yo le escribí, le dije, Richi, quiero tenerte en el programa, aceptaste, Richi, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Jorge, y es un halago y un gusto estar aquí. Este, he visto todo lo que has hecho y es, para mí es motivante seguir creando contenido, viendo a gente como tú que se la sigue rifando. Muchísimas gracias, y ya sabes, también aquí es tu casa, todo lo que podemos ayudar, a toda la gente siempre les decimos que la puerta está abierta, y voy a empezar contigo, porque con él nos vamos a tardar un poquito, platícame un poco de Otra, por favor. ¿Qué es el podcast que tienes, verdad? Sí, Otra, por favor, es un podcast que creé, lo hice con mi amigo David, eso fue en abril del año pasado, de hecho, el primer episodio lo hicimos el fin de semana que jugamos el partido contra Los Ángeles. Allá en Los Ángeles, o aquí. Aquí, bueno, lo hicimos aquí. No, no, fue en Los Ángeles, lo hicieron aquí, pero lo hicieron cuando fue el partido, ahí está, mira. El primero de abril, 17. 17 de abril del año, esa bufanda nos la regaló Jorge Chávez, que, por cierto, todo lo que nos regalan, aquí lo ponemos, esto nos lo regalaron también. No tenemos nada de Motu Pictures, que tampoco de otra, por favor, pero a ver si... Oiga, de todo, 17 de abril. Sí, le mandé un mensaje a David antes de crearlo, dije, vamos a crear un podcast y hablar no solamente de fútbol, sino hablar de otras cosas y charlas. Luego, este, no quiero que la gente se sienta excluida, sino más incluida en, si no eres alguien que le gusta el fútbol, o que te gusta hablar, que platicamos de ti, y gracias a Dios se nos ha dado tener a invitados y muchas buenas charlas de diferentes tipos, hemos tenido una sexóloga, también hemos tenido una que ven de Real Estate, a Michelle, la hemos tenido dos veces, Michelle Sánchez, saludos, Javi ha estado ahí, y Barberos. ¿No has tenido a Laura Gallo? Laura Gallo, no. Tienes que invitarla también. Ok. Trabaja junto con Michelle, pero es colombiana, y si hablas de Colombia, te mueres en el programa. Sí. Bueno, si hablo mal o bien de Colombia. Bueno, si hablas bien de Colombia, ya sabes qué vas a hacer, pero bueno, entonces la plática es más extensa. Sí, más extensa, y lo que nos gusta es cada que lo hacemos, lo hacemos con la intención de tomar algo, ya sea un café, ya sea cambucha, luego cerveza, vino, lo que caiga, y al platicar puede ser de una hora a dos horas, no le ponemos límite al invitado, como cualquier conversación, muchas conversaciones se extienden. A ver si Jerry y nuestra producción nos puedes poner algo de, a ver si me encuentras por ahí, otra por favor, ya lo conseguimos a trabajar, para que la gente sepa dónde te buscan. Bueno, en Twitter, Instagram y Facebook, otra por favor, y en nuestra página es otraporfavor.com, y mi correo electrónico es ricardo, arroba otraporfavor.com. Otra por favor con X, ¿no? Otra con X, otra X favor. Sí, es cierto. Pues bueno, pues ojalá, ya saben, la no pueden buscar, y además, ojalá te podamos volver a invitar. ¿Hablas de fútbol como friendly media, o como ves el fútbol? Creo que como un poquito más de la parte analítica, no mucho de friendly, nos gusta decir las cosas como son, pero es más con análisis, es que no, por si es un jugador, vimos que qué le faltó, por qué le faltó. Tratamos siempre de tener la pregunta de por qué este jugador no está en el nivel que tiene que estar, o cuál es la causa, o cuál es la causa en la cual este jugador realmente se la está rifando. Creo que tocamos, siempre tenemos el por qué, y eso ayuda mucho a analizar cuando hablamos de fútbol, y no solamente nos quedamos de que, no, pues ya estuvo bueno el partido, o estuvo malo. Sí, o por ejemplo, gana cinco, sí, ahí está, mira. Ve que Chivón es nuestro productor. Gracias, Jerry. Entonces, ¿quién es quién? A ver, ponlo otra vez, Jerry. Entonces, ¿quién es quién en el, ahí? Bueno, de la parte, si la ven en la pantalla, el que está sonriendo, como si me vio, ese es David. ¿Ese es David? Este, David Hernández, Chaparro, y luego el del medio es, de hecho con él fue el que comencé el podcast primero, y luego el del medio es Coque, Jorge Martínez, el sagrado de aquí de UT. Él ya se vino con nosotros como en eso de octubre del año pasado, y luego ya soy yo del, de la parte, en la pantalla de la parte derecha. Ah, ok. Esas risas, es que no son las primeras cervezas que se habían tomado. No, oye, se van a ver si estaban hablando con las sexólogas por teléfono, algunas de las cosas que se notaban así. No, ese, de hecho, ese fue uno de los, porque... Pero, ¿fue la sexóloga al favor? Fue ahí, sí. Y... Tengo que ver ese programa para ver qué tal. Bueno, bueno, ese, no tenemos cámara para enseñar lo visual, pero era este... Así ha de haber estado la sexóloga, se me hace que no la quisieron poner. Ya. No, estuvo, estuvo bueno. Estaba un poco nervioso porque cuando se habla de sexo también tienes que hablar con respeto y... Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo, sí. Y no, fíjate que muy buena la plática, muy, muy buena la plática. Para mí fue uno de los primeros que fue nervioso porque cuando ella quería, cuando ella aceptó, dijo, ok, ahora si pueden pasarme una lista de preguntas, porque en el pasado ha ido a otros podcasts donde se pelea con los chavos porque los chavos quieren como sacarle, no sé, información o no sé, porque es un poco más de la parte... ¿Cómo sus personales puede ser a lo mejor? Puede ser personales o también puede ser, como es feminista, este, muchos hombres no están de acuerdo con el feminismo, entonces queríamos... No, güey, si vas a que te tengo que invitar a otro programa que no sea de deportes, aquí tenemos un programa que está a punto de salir en Austin Latino que se llama Chepete, ya les platicaremos cómo está la cosa, porque es otra de las cosas, también los invitamos a AustinLatino.com, que son las noticias de aquí. Pero sí, vamos a seguir con esa conversación y ves el programa, digo, ves el fútbol analítico, una pregunta muy simple. Sí. ¿Qué te pareció el 5-0? Fíjate que para mí es algo... yo pensé que iban a ganar 2-1, 2-0, pero el 5-0 se la... como dicen en español, se la mamaron. Ajá. Porque, o sea, Cecilio andaba... No, güey, yo quería que me dijeras, yo quería que me dijeras, Cincinnati es un equipo malísimo. Bueno, también. Malísimo. Bueno, ponle tú, yo lo veo en la parte de el que está pegando, tienes que capitalizar. ¿Lo que está pegando? Y entonces creo yo que el equipo es lo que hizo, o sea, ellos capitalizaron en su momento de jugar y en su momento de... Sí, claro. Cada gol que metían es como que... Esto como que fue una repetición del Houston contra... A ver, me estoy diciendo que es... Ya, ok. Esta fue como una repetición del Houston, de la pretemporada con Houston, contra nosotros, que le ganamos 4-0, que Houston tampoco metieron en las manos. ¿Qué te pareció el 5-0? La verdad que fue una manera... La manera ideal para comenzar, yo creo, para darnos, ¿no? O no sé si las esperanzas o el ponerle... A nosotros darnos más ganas de seguir alentando. No vi nada del partido porque estaba filmando. Sí, los tres. Vi los highlights. Pero de los goles y de lo poco que vi, la verdad que se ve que... Que ahora el equipo como que se está entendiendo, comparado con el año pasado. Sí, claro. Y de esta manera que jugar... Bueno, yo también lo que estaba diciendo es que tampoco... Antes de entrar al aire, yo les decía, no, es que no vemos el fútbol. Yo estoy en el campo, estoy viendo, tomando fotografías. Y ves cosas que no se ven en la televisión. Obviamente, tú estás viendo los gritos y estás viendo cómo se hacen señas y cómo... Pero para ver la jugada tienes que llegar a tu casa y ver la repetición del partido para poder ver la jugada. Entonces, mi opinión del 5 a 0 es completamente diferente. Pero sí, como tú dices, el equipo se ve que está feliz. Sí. Se ve que está feliz. Y tú sigues grabando. Este es para otro documental, porque ya tenemos que hablar del documental muy rápido. ¿Ese es otra cosa que tienes en mente? ¿Otro plan? Yo creo que va a ser hasta cuando ganemos la copa. La copa, bueno. Porque llevo 3 meses, 4 meses trabajando en este. Y bueno, si la ganamos este año, ya ni modo, me va a tocar este siguiente año hacerlo de nuevo. Yo te iba a decir, puto, a ver si nos alcanza los años para ver los campeones. Porque ahorita nos ponen... Creo que estábamos 75 a 1 para ser campeones. Sí. Ahorita estamos a 100 a 1. Sí. O sea, dices, güey, si ganamos 5 a 0. Pero también otra cosa, a ver si nos pones... Jerry, ya voy contigo. Bueno, ponnos el power ranking que puso la FIFA a Jerry. Nada más para, obviamente, platicar un poquito acerca de eso. Que nosotros escuchamos a los amigos de WeRsenTV que salen y... ¡No, campeones! Y todos... Digo, los adoran esos cuantos son buenísimos y me hacen reír. ¡Saludos! Sí, dice el Bali, este... ¡Bendita la mamá de...! ¡Bendita la mamá de...! Que es la frase de la semana, ¿no? Del mes. Dice, bendita la mamá de Driussi, porque lo parió. Y me imagino que lo tenemos aquí. Pero de verdad, de verdad, muy, muy, muy buenos que es escucharlos. Pero la realidad está aquí, Gira. Power ranking es, ¿contra quién te esfuerzas? ¿Contra quién juegas? Esto lo hacen los expertos, ¿no? Sí. ¿Contra quién juegas? ¿Contra quién, este... ¿Cómo te desempeñaste? Y cómo se desempeñó el otro equipo. Y ahí está. No aparezcamos ni en los primeros días, ¿no? Que, bueno, pues ojalá algún día parezcamos por ahí. Pero ahora sí, Javi. Javi Pereira, ¿de dónde eres? Originalmente de Bolivia. Nací, crecí allá, toda mi familia. ¿En La Paz? En Santa Cruz, que es el este. La parte amazónica, la parte tropical de Bolivia, la parte llana. Tipo Austin, tipo Texas, súper plano. Otro mundo comparado con La Paz, Cochabamba, en todo, en todo sentido. Pero, bueno, crecí allá y de ahí, bueno, yo crecí jugando tenis. Fue la razón por la que llegué a Estados Unidos. Obtuvo una beca universitaria. Vine, jugué tenis, división uno. Y, bueno, después me gradué, ya me quedé aquí. Me fui a Luisiana como asistente del coach de tenis de la Universidad de Luisiana. Conocí a mi esposa ahí. Bueno, nos casamos. Y hace tres años que estamos en Austin. Ok, ¿y qué tal, este, por qué la diferencia entre jugar tenis, es normal jugar tenis pero ser aficionado al fútbol? ¿O cómo es que te involucras con la murga? Yo creo que en todo Sudamérica, ¿no? Es el deporte, bueno, no solo Sudamérica, Latinoamérica y, bueno, Europa es el deporte más fuerte. Y yo creo que siempre lo va a ser. Entonces, yo crecí alentando a mi equipo, yendo al estadio. Y, bueno, este año, el año pasado, ¿no? O el 2020, se sabía que, ya sabía que se venía el equipo a Cine FC y demás. Pero no fue que me involucré hasta el mayo del año pasado, el 2021. Veo un post en social media de que hay un rehearsal de la murga, ¿no? Una práctica. Entonces, yo agarro y me voy. ¿Eres músico, aparte? No, bueno, toco la guitarra un poco. Ok. Me encanta la música. Mi padre es súper músico. Estaba muy involucrado en la música. Mi abuelo también lo era. Pero, bueno, me tocó ir a la práctica. Y, bueno, cuando llegué, estaban los bombos, ¿no? El repique, todos cantando. Fue como que me llegó instantáneamente a como yo crecí, ¿no? En el estadio nosotros tenemos eso, que está la banda, está la hinchada cantando. Entonces, como que me teletransportó en un segundo y ahí me di cuenta, ah, no, esto es lo mío. Entonces, yo soy videógrafo profesional. Eso es lo que hago día a día. Y entonces aproveché y combiné la pasión de la música con lo mío. Y, bueno, me fui involucrando a poco, conociendo personas que me fueron ayudando para... Y partando la bandera de Bolivia en el pecho. Que me fueron ayudando a, bueno, a poder hacer lo mío y mostrar lo que es la murga. Y, bueno, ser parte de la familia esa. No soy el único. Tenemos a Rich aquí. Tú también eres de la murga. Sí. Tú eres de los dos. Recién. Sí, recién. Recién comenzó el equipo, está sacando fotos y, bueno... ¿Vale decir, él es... ¿Toca el bombo o él es el bombo? Yo... Depende. Depende del día. Depende del día. Y cuándo se ha tomado. Pero ponerte en la murga, tenés mucha gente que... Yo quiero tocar la trompeta en algún punto. Quizás a fin de año, al año me ponga ahí, ¿no? Y combinarlo, digamos. No hay una sola cosa que tenés que hacer. Ya tenés Duke, el otro día estaba con el bombo. Entonces tenés gente que prueba diferentes cosas y no es que tenés que solo hacer lo tuyo. Tener la libertad de tratar nuevas cosas y involucrarte de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? Oye, ¿les pagan en la murga? Cero. Cero. Todo es voluntario. Porque lo que yo platicaba desde un principio, hace un año, yo les decía a ustedes, oye, le decía, yo creo que a quién le dije, no me acuerdo si a Rigo o a alguno de ellos, le digo, oye, la manera en la que se coordinaron los diseñadores gráficos, en este caso el videógrafo, los músicos, que nadie gana nada, pero tienen un equipo impresionante. Hasta de marketing. Sí, yo creo que es el amor nomás a los colores. Y bueno, el equipo no nos da nada, pero yo creo que es la familia y la amistad esa, la comunidad que se creó en el grupo de los verdes, la murga, es lo que te lleva a seguir creando, seguir yendo, seguir ayudando. Y todos ayudan entre todos. Entonces, es lo bonito y lo que ayuda a seguir. No, y además que ahorita, yo creo que ha de ser muy padre que reconozcan en muchos otros lugares de Estados Unidos que Austin tiene, dicen, es que la afición de Austin, bueno, es que en realidad es la afición de allá atrás. Digo, de atrás de la portería, ¿no? Claro. Los que mojan, los que, este niño, el hijo de William, se llama, el que se quita la camisa que tiene. Ah, Tani Zep. Tiene tres años. No, es Sebastián. Es impresionante ver a todo lo que es el conjunto. Y además, como tú dices, es una familia y llegas y ya todo el mundo se saluda. Ya me toca a mí saludar a mucha gente y ver que todos prácticamente se conocen. Ahora, Javi, ¿por qué te surgió la idea o a quién le surgió la idea de hacer un documental? Bueno, yo estuve pensando y como que tenía clara en mi mente, quizás ustedes concuerden conmigo, de que la primera temporada va a ser la, quizás la, claro, va a ser la principal que vamos a tener, ¿no? La más importante, la temporada más importante que vamos a tener. Entonces, hablando ahí con Río, le digo, Río, quiero hacer un documental de la primera temporada. Va a ser la temporada más importante que vamos a tener hasta que ganemos, quizás, la Copa. Entonces, dije, lo tengo que hacer, ¿no? Es ahora y ya después, si pasa el tiempo, ya no es lo mismo. Ya, si tenés temporadas que van pasando, ya como que va perdiendo el highlight que uno le puede dar. Entonces, así nació la idea de hacer Pasión Verde. ¿Podemos ver el tráiler? Claro. A ver, viene producción, Jerry, nos pones el tráiler para verlo porque se ve. Yo vi un pedazo, es impresionante. Cuando había salvo, antes de haber salvo, antes de haber salvo. y ahí fue un grupo de personas que estaban ya pasionados por el que se llevó a Austin. Estaba a un jugador de jugador de jugador de jugador, sabía que miles de jugador, mujeres, co-ed, abrochaba el juego de jugador. Empezó con un poco, pero no lo sabía que había miles de jugador 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 de jugador. Austin FC es un lugar real. El club de jugador 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 de jugador. Con el pandemia, hay muchos desafíos que vinieron de jugador de jugador de jugador de jugador de jugador. Y siempre tenía una pérdida de que la temporada podía ser posponente. No creo que la gente se preparaba para eso. Creo que había una gran parte de esta ciudad que tenía no idea. Lo que sea que esto es, lo que iba a ser. Lo que sucedió lo que no tenía que esperar es que me, como realmente falle en amor. Todas las luchas de jugadoras es increíble. No importa cuándo si se hagan, ¿Es going to be a draw? ¿Are we going to win? There was just so much excitement and uncertainty. Another match and another loss for Austin FC. What is happening? You guys showed up no matter what game it was. But at the end of the day, you guys didn't quit, we didn't quit. And I think that's what made this special. Our environment can improve and grow and be more world-class over time. But for me, it's already the best experiences I've had watching the sport. It's on fire. It's the best. The only reason we can play the full 90 every single game is because we get so much energy fed back to us. 90 minutes feels like 5. I mean, that's how I feel. As soon as it's over, you just want to do it again. For me, it's the best in MLS. All of my friends that came to Q2 and played there all looked at me after the game and they were like, wow, this is something special. Being a Verde supporter, to me, is the family I needed here in Austin. I know that the players feed off of the music, of the chants, of everyone just going crazy in the stands. Siempre estamos pensando en qué más podemos meter que represente más a Austin. We're a live music city. We like to go out and dance and sing. We as players can tell you, we cannot hear each other. We can scream at each other, but we can't hear it because you guys are singing all 90 minutes. And whenever we scored, like that eruption of energy and like pure joy, it's like a drug. Having that as your own makes such a big difference, like psychologically. You know, the supporters section is almost as captivating as the game. Los supporters son la parte mas importante del club. Y es lo mejor que Austin FC tuvo en el 2021. Honestly, I did not expect Austin FC to blow up like it did. I thought it was going to be fun. I thought it was going to be great, but I did not expect it to be like that the whole season. It was a party every day. It's the combination of what everybody is passionate about in the city. Es algo que empezó de nada y ahora es algo muy grande. And seeing that, it was what we were blindly promoting for years. That's what we did and that's what we've held to. It's really incredible and it's amazing. It actually worked. I know that I keep saying that, but like we actually did it. Impresionante, impresionante. No la he visto, ya quiero verla mañana. Yo estoy nervioso y yo no la hice. Pero va a ser primeramente, te voy a preguntar si estás nervioso, después de que nos digas dónde queda el pitch, cómo es que, yo sé que pusiste un tweet de que lleven sus sillas, eso lo pusiste la vez pasada. Cómo es el pitch y cómo es que tenemos que prepararnos para mañana, que imagino que va a haber mucha gente. Sí, se esperan creo que casi 400 personas. Y para serte honesto, nunca he estado en el pitch, pero lo he visto por fotos y bueno, Jimbo fue a ver todo el espacio y todo y a probar los videos. Y es un bar nuevo que queda, creo que cerca del training facility de Austin FC, en esa área y bueno, es como que es un bar abierto, entonces tienen pantallas afuera y bueno, lo van a pasar en la pantalla principal y después en la pantalla secundaria que tienen ahí. Entonces, pero como es una hora y cuarto, una hora y veinte, entonces estamos diciéndole a la gente que traiga su... ¿El tiempo de trabajar en edición va a ser una hora y media? Ya, ya, ya. No, es que estamos hablando. Oye, ahora sí, ¿estás nervioso? Sí, un poco. Yo creo que hasta mañana, hasta que ya esté todo listo, ya voy a estar más tranquilo. Y los comentarios de la gente que está cerca de ti, que está viendo ya, porque nosotros lo hemos visto, pero ya que está viendo el producto, ¿cómo se ve esa emoción? ¿Cuántas personas están trabajando contigo? Bueno, yo soy el de la edición, el único que está editando, así que todo el documental, solo yo lo he visto. Güey, a lo mejor tu esposa. Sí, como que le pones a tu esposa y tu esposa sí como... Sí, no, ella vio el... Te quiero más. El intro del documental, ella lo vio y le encantó. Y bueno, ella siempre es así súper como que crítica, me dice, no, debería cambiar esto, esto, saca esto. Y la verdad que me ayuda mucho. Claro, entonces sí, sí, te entiendo. Entonces mejor no se lo enseñan, ¿no? Ya, porque si no te cambias mucho. Tienes que trabajar doble. Entonces, claro, le mostré el intro y le encantó. El intro está bueno, está muy bueno. Porque involucramos la tele. A veces hay una tele ahí, ¿no? Que va pasando los artículos o cosas así. Entonces Jimbo nos dio su tele, que él la lleva teniendo desde el 1970 y pico. y me dice yo le digo en las últimas tres semanas así estábamos yendo con un con un tema del documental completamente diferente era más como que manual de papel ripping papers y después como que las últimas tres semanas yo dije cambio todo vamos a hacer como que old digital type of TV entonces me pongo a buscar una tele y de ahí Jimbo me dice yo tengo una tele que no sé qué y eras roja y me dice no importa la pintamos yo la pintaba negra porque quería ponerle stickers porque es muy ahora es muy común y está muy de moda que todo el mundo se intercambie stickers y demás entonces la llenamos de stickers atrás y la usamos para la introducción y es la misma tele que se usa como que para las transiciones de las diferentes secciones del documental ¿qué tan difícil Javi fue juntar a toda esa gente que vemos ahí vimos hasta Stuber vimos a a Fagundes ¿qué tan difícil fue juntar a la gente? fueron 44 entrevistas alrededor de 50 personas más o menos porque hay familias de 4 hay familias de 3 hay familias de 2 y el más difícil de conseguir fue Richie que está aquí al lado mío porque cobra dice ¿no? sí salió cara la entrevista claro que me invitan un 12 la verdad que había mucha gente que estaba muy entusiasmada de ser parte entonces no se hizo tan difícil y bueno Rigo fue el principal en que nos ayudó a conseguir y a poder hablar con la gente y que se haga el scheduling de todas las entrevistas y yo tenía una lista ¿no? principal quizás eran 50 personas 50 entrevistas de las cuales hicimos 44 y ya porque el tiempo iba pasando ¿no? porque la temporada terminó en noviembre 8 comenzamos más o menos creo que el 1 de diciembre a entrevistar y la temporada siguiente comenzaba el 26 de febrero que recién pasó entonces eran dos meses y medio para poder producir todo eso porque yo quería sacarlo antes de que comience la temporada que no se dio por el clima el año de la semana pasada pero fue como que el tiempo límite que teníamos para producir dos meses y medio tres en producir todo desde grabar y bueno editar que es lo que más tarda ¿no? pero nada con la ayuda de todo la ayuda de Richie de Elías de Duke de Rigo fueron esencial ¿no? para ¿está tu nombre Richie ahí en la portada tú qué haces o cuál es el trabajo tuyo en el documental bueno Richie lo hace todo este en el que trae a las chaves ándale también también de hecho así comenzó siempre eh me dejaste este lo que yo cuando porque tuve a Javi en en Octra por favor y entonces claro eso fue justo antes ajá creo que el fin de semana después él me dijo que nos iba a entrevistar a los tres pero no se pudo y cambiamos planes pero le dije no sabes que yo le quiero caer a entrevistar nada más para ver cómo hacen todo y estaba ahí yo sentado pero me traía mi cámara y me dijo este Javi hey toma las fotos y ahí estuve tomando fotos y luego ya pasó esa y luego ya en la segunda sesión de entrevistas también igual llegué tomé fotos y luego ya para la tercera ya fue cuando dijeron agarré el gimbal y tú te encargas de grabar la parte del lado y entonces el alternativo y dije órale va y luego de ahí poco a poco pues este si le metíamos sus títulos si no un poquito más de eso pero ya nada más fue como el chalán el chalán no bueno si al chalán lo pusieron en aportadas porque aprecian no claro si no Richie lo hizo lo hizo todo se merece la verdad que Richie es una de las personas de que busca la manera de ayudar y tiene ese como que eagerness de aprender entonces Richie comenzó tomando fotos behind the scenes de ahí cámara me ayudó con los subtítulos todo oye ahora este tú esto me imagino que va a ser un éxito para ustedes especialmente por toda la dedicación que has hecho y todo a donde quieres llegar como documentarista o cual es la idea tuya a donde vamos a ver a Javi en el 2028 yo creo que haciendo documentales no sé si no sé si solo deportivo me gusta el deporte me gusta el fútbol pero pero no necesariamente solo de eso entonces yo creo que que haciendo y involucrándome de alguna manera dirigiendo o filmando o editando documentales ok es y y estás estudiando para eso o ya estudias para eso o fue algo que nada más surgió youtube tv youtube la verdad es que hay muchas personas que hacen y son muy buenas en lo que hacen y es nada más porque lo tienen en la sangre ya yo estudié marketing tengo un master's en communication pero todo lo que hago de edición de cámara lo aprendí yo solo en youtube porque siempre me gustó entonces le metí a poco eso moto pictures que es moto pictures es mi compañía que es mi videoproducción la comencé hace años como jop productions que jop jop son mis iniciales y después cambió a moto pictures hace cuatro años entonces moto pictures es mi mi videoproducción con la que hago videos comerciales pero ya no o sea y a lo mejor me hace una pregunta tonta pero llegaste a tener esta comida de video porque querías hacer digamos bodas ese tipo de cosas claro comenzó comenzó así comencé haciendo videos de real estate entonces y después ya era todo lo que lo que me llegaba yo lo hacía entonces era o bodas o o real estate cualquier cosa que alguien necesite video yo lo hacía entonces así comencé así aprendí y así fui bueno mejorando mi craft de a poquito pues ojalá ojalá y llegues a donde quieres digo lo más difícil es empezar así y ya ya estás empezando ¿no? entonces pues igual gracias aquí lo que quieras siempre están las puertas abiertas y dale a la gente donde donde te puedes seguir que es lo que bueno yo imagino que ahorita ya no va a ser bodas o si hace bodas te va a comprar lo que vale después de ese documental lo que vale sí ¿no? ya me retiré de las bodas pero sí oye es que perdóname es que en realidad se oye raro que uno diga esto está empezando así pero así empezó el digo podemos poner el caso de Robert Rodríguez ¿no? que empezó con una producción de a tiro muy muy barata creo que se gastó ocho mil dólares en su primera película y velo ahorita donde ahorita ocho mil dólares se los comen en una semana ¿no? claro bueno este Pasión Verde es mi primer ya había hecho un short documentary antes que es de La fe de Luisiana básicamente de la cultura de la fe de Luisiana desde donde son los Cajuns ahí fue donde hice el máster ahí conocí a mi esposa entonces hice un documental que dura más o menos 33 minutos platiqué cómo conocí a su esposa ¿se puede saber? sí claro por un yo hice un video básicamente de mi vida desde que era niño todo mi recorrido desde que crecí bueno jugando tenis creciendo llegando a Estados Unidos ¿con video video? video sí en YouTube no no pero video video tuyo con sí 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 con VHS o con Beto o con qué tenía o sea así fuiste creciendo sí 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 involucré unas fotos que las hice como que tridimensional y entonces agarré ese video lo acabé un video de 8 minutos y lo puse a YouTube y y de ahí una amiga en común lo compartió el video en Facebook y ella lo vio y y bueno se enamoró instantáneamente no quiero ver ese video no quiero ver ese video oye este ahorita le estás tirando unos ojos Jorge oye y este y este 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 video y lo tenías público o o era nada más entre los cuates ese video el del el video donde el que vio tu sí está ahí en en mi ahí en el canal sí de YouTube se llama The Beginning of My Life Book ok ahí mismo en Motu Pictures ahí en Motu Pictures o sea si se mete en el canal yo cuando él me dijo eh puse en el buscador de YouTube puse Motu M-O-T-U Pictures y sale esta mano arriba y si ahí ahí no he visto tus videos porque pues no sabía pero pero ahora que lo dices es curioso sí es curioso la la forma de ¿no? sí entonces yo creo que siempre me me comuniqué mejor en por mediante mediante imágenes ¿no? mediante video que es mi mejor forma de comunicarme porque quizás hablando no me comunico exactamente como quiero pero si tengo esa esa herramienta yo creo que me ayuda y siempre me encantó entonces es lo que lo que decidí dedicarme a hacer quiero preguntarte algo curioso que te había pasado porque a todos los videógrafos les pasa que hayas llegado a algún lugar y de repente dijiste ¡ay güey! no sé no trajiste cámaras no trajiste esto no trajiste lo otro te faltó te equivocaste no salió ¿qué es lo más gracioso que te pasó en este documental? o en este documental o en a lo largo de bueno siempre faltan las memorias siempre uno se olvida ¿no? de las de las baterías o están descargadas claro entonces Jerry 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 el micrófono el audio es muy importante y a veces uno no le presta atención al audio y es quizá si no es la mitad importante de lo que uno está viendo hasta más entonces porque si un video puede estar pues se puede ver increíble pero si el audio no se escucha bien le quita mucho entonces yo creo que y hasta ahora sigo aprendiendo con sonido es lo más importante no se me viene a la mente algún 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 momento chistoso te cuento uno te cuento uno mío una vez voy a hacer bueno primeramente un amigo mío tenía pidió una entrevista con este Manuel Ginobili tardó como seis meses para que se la diera y de repente le dicen ok este día nada más tienes de las 10 de la mañana a las 10.05 para preguntarle tres o cuatro preguntas fue como 15 minutos en realidad pero 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 tienes que llegar entonces llego yo dos cámaras todo pero dices no sabes que no con una cámara está bien no te preocupes todo estaba bien y la pongo no me di cuenta que estaba en manual el foco y desenfocado ya si entonces cuando ya vemos la pantalla en grande y se ve muy clarito el fondo pero el borroso mi amigo me quería matar pero me quería matar así de que no me habla hasta la fecha hasta la fecha no me habla no me habla yo estaba bien contento porque estábamos ahí claro pero bueno este te ha pasado algo de hecho este fin de semana las fotos tengo tenía dos SD cards y una se llenó cuando porque estábamos abajo en a a a a a a a a a así así se dice en la cancha y salió el mcconaughey y el SD card que tenía se me llenó tomándole fotos a este güey dije no ahorita lo cambio me cambié al otro SD card el otro SD card tomo fotos y estoy acá tomándole todos a la gente y nada pues aquí el primer partido llego a la casa se corrumpe el SD card y se borraron todas las fotos y bueno lo bueno que tenía fotos antes del partido pero pero tú tomas el partido o tomas de afuera de los dos de los dos sí de los dos pero también más de esa es la cosa de que de que tienes que saber que llamas a Jorge o le llamas a a algún otro y siempre hay la manera de de otra de que alguien te eche la mano y que te mande fotos o que lo claro sí a mí me acaba de pasar con Claudio me acaba de pasar con Claudio que cuando empezaron a poner los micrófonos alguien apagó el mío entonces yo tenía el video y no tenía audio y le digo a le hablé a Fox a este Joe saludo Joe digo Joe no tengo audio me mandas el audio y me mando el audio y ya tuve que encajar el video mío con el audio pero siempre hay que te pasear de esos que estamos ahí sí así es que para otras dos SD cards me lo traigo por si las dudas entonces no tuviste no tuviste las fotos del partido del partido no solamente de la marcha de hasta McConaughey hasta McConaughey después de ahí son las 6.56 oye este Jerry ponemos el color podemos poner el color nos quedan nunca me ha pasado creo que ahí sale en el color ahí sale este Richie me empieza si se puede si si se puede es que siempre hacemos una sección del color este como es la sección del color ahorita lo vas a ver ahí me dice Jerry Richie que es lo que pasa antes del partido y esta vez hacía un montón igual y también después del partido pero esta vez hacía demasiado frío yo llevaba a mi hija porque hace cuenta que a mi hija a mi hija le encanta ella es parte de los verdes ya es miembro de los verdes y este y hace cuenta que va a estar en la tribuna porque no la puedo tener acá entonces igual le dije ponte un suéter ya tiene 10 años y no no se hizo poner suéter estaba temblando y luego creo que dije pues no van a mojar porque está un chingo de frío mojaron y luego cuando vean los locos entre ellos quesadilla quesadilla si creo que la va a poner ok perfectamente bien bueno ahora si que ahorita lo vamos a ver pero te agradezco mucho Javi primeramente felicidades y obviamente a los dos pero a ti en especial por haber empezado este proyecto felicidades gracias gracias ahí está ese es el video que estábamos hablando el que me conoció mi esposa ok perfecto entonces ahí lo busco se puede ver la gente lo puede si si claro que si a ver si no se enamora más de ti todos creo que toda la murga lo vio y ahí ya se quedaron ahí a ver me dices Jerry listo si con audio con audio por favor y este y y nos avisas para ya nos quedaron los minutos nada nos avisas para ponerlo y que lo vean porque es lo que parte del tenemos un color de cada partido no todos lo subimos los que subimos los subimos ahí a a la página de clubdeportos.com y obviamente vámonos échale a la página a la página ¡Suscríbete al canal! 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 y mañana, cáiganle allá porque allá va a estar muy padre